En ese momento de tu lamento, cuando sientes que no puedes y estás sola Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí En tu dolor en todo momento, Él está ahí Cuando ya no tienes fuerza, Él está ahí Cuando ya no puedes más, Él está ahí Cuidando de ti, Él está ahí En tu dolor en todo momento, Él está ahí Cuando ya no tienes fuerza, Él está ahí Cuando ya no puedes más, Él está ahí Cuidando de ti Cuando sientes que no puedes más Es el momento correcto para el actual Si no puedes continuar Sostente de él muy fuerte y ya verás que lo podrás lograr En tu dolor en todo momento, Él está ahí Cuando ya no tienes fuerza, Él está ahí Cuando ya no puedes más, Él está ahí En tu dolor en todo momento, Él está ahí Cuando ya no tienes fuerza, Él está ahí Cuando ya no puedes más, Él está ahí Cuando ya no puedes más, Él está ahí